Y que os aproveche. ¡Saludos! Hoy toca hacer una recolecta en noviembre para ver qué hemos cosechado. Tenemos ahí unos cuantos productos en este día lluvioso. Hace el típico día gris de noviembre con Sirimiri. ¡Suscríbete! Y por eso lo que hacemos es cortar las hojas y dejar el tallo ahí para que se vaya descomponiendo. Y lo podamos quitar luego más fácil. Este ya se está abriendo un poquito. Había que cosecharlo sí o sí. Traigo aquí el cubo para meter estas hojas que luego va a ir a donde las gallinas. En este caso lo cortamos por aquí. Como veis le ha atacado bastante babosa. Pero bueno aquí queda material para comer. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ir a por unos puerros ahora. Venga. Se está llenándose ya la cesta. he he antes de echarlo ahí vamos a limpiar y 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 así sale limpio y no rompemos la planta le ha atacado los caracoles y demás porque bueno es lo que hay ahí está unas buenas pencas un poquito más por aquí los guisantes todavía no no están para recoger a la cesta ya estamos en la zona de las lechugas vamos a hacer es recolectar las hojas exteriores tengo ahí el cubo negro para echar las hojas que estén mal y os voy a dejar varios enlaces a los vídeos de lo que hemos recolectado de cómo cantarlo y demás para que vayáis viéndolos y nada esto va así no 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 ahí abajo y hasta la siguiente. Abur.